La idea sería de que el camión estuviera sin la patrulla, entonces tú haces un bloqueo para que la patrulla no pase y luego le dices al conductor que vamos, deprisa, deprisa, que suelte los coches ¿Cuántos coches son? ¿Cuántos conductores tenemos? Cinco, cinco Vale, pues tres coches, tres conductores, tres coches, ¿vale? Vale, perfecto Y los demás ya se pegan la fuga, que los dejaré inconscientos los polis y se va ahí Vale, pues entonces tenemos que ir dos, dos en un coche, dos en otro y uno en otro Pele, 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 pele ¿Dónde está? Eh, en el puerto, ya tengo el camión Vale, pues tira para la gasolinera que hicimos en la última misión, ¿te acuerdas? ¿Dónde estás? Pues ahora mismo estoy muy estresada y no tengo mechero Eh, no te preocupes, por mechero, ¿dónde estás? En el sur, por cerca del Badulaca del Sur Vale, vale, vale la ubicación De acuerdo Vale, vamos a por ella Explícame, ¿qué está pasando? Ahora te pico Explica, explica, pero estoy explicando ya, de momento Vale, escúchame, tenemos que hacer un tapón, va a venir un coche de polis, un patrulla Con un convoy de tres coches De lujo Tenemos que subirnos a esos tres coches y irnos Son tres coches, ¿no? Tres coches, ¿no? Tres coches, ¿no? Y un patrulla Dos, dos y uno, sí A los policías los dejamos inconscientes, ¿vale? Seguramente nos siga policía, pero no No me jugarás, tío No se han hecho nada Muy buenas ¿Ha visto usted lo que acaba de hacer ahí? ¿De qué he hecho? Se ha subido encima de la acera, ahí casi atropella a dos agulitas que están pasando por ahí Con la nieve me ha derrapado un poco No, seo sin querer, la verdad Nada, nada, pero bien, cuidado, hombre No se va a ir a llevar ahí a la pobre señora Sí, no, no, sí, sí Disculpe, disculpe, que se me ha ido un poco Nada, nada, sin problema Con cuidado, anda Espera, que nos está siguiendo, ¿eh? Sí, 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 entra, entra y párate aquí un momento Date un seguro aquí Date un seguro Date un seguro Venga, súbete conmigo Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, puto coche! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡A mí la cojones! No, te paramos a los policías Decimos que saquen las manos Que levanten las manos Todo eso, ¿vale? De acuerdo Lo que tenemos que hacer es después Si te pilla policía, tú no sabes nada De acuerdo De acuerdo Dime Me paso ubicación Vale, pero aclárate la garganta, ¿eh? Me paso ubicación, coño Que estamos aquí con Buffy Y no me puedo escuchar así ¿Y eso? ¿Por qué estás ahí? Porque quiero hacerle una prueba, coño ¿Una prueba? Sí, iremos uno a uno En estas misiones Venga Te paso Ubicación ¿Te dan dos pistolas? No, no tengo nada ¿Pipa tú? Sí ¿Pero para la chica? No Pues si el que conduzca Que se la dé Escucha A ver, le doy yo la mía Y yo conduzco O que conduzca ella Sí, sí, conduces tú Conduces tú Venga, va Te doy mi pistola Y yo conduzco Sí, es que De acuerdo Dime ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por el túnel ya Eh... Venga, no entres hasta aquí rento Quédate en la puerta Vamos a hacer ya el tapón ¿Es gilipollas? Sí, estamos preparados Perfecto Una vez que tenga los tres coches ¿Vale? Quiero que los lleves A las mansiones De donde siempre quedamos En la rotonda De las mansiones Vale, pero si es policía Sí, claro Que se aseguren al 100% Que no le sigue la poli Vale, vale Como si se pegan una hora En un persecución ¿Van a venir 100%? ¿O puede ser que sí o parece que no? ¿Tienen algunos chips o algo? No, no tienen unos chips Pero puede que una patrulla te pase Y te vea Vale, vale Sí, entiendo Entiendo lo que me quieres decir Vale, vale Escucha una cosa Cuando hemos ido a por uno de los camellos Le estaba robando Le he metido con el silenciarón Un disparo en la cabeza Hostia, ¿y eso? No va a pasar nada, ¿no? Porque teníamos que irnos rápido Y le estaba robando Y le dispararon Sin más Vale, vale, vale No, no pasa nada No sé si la policía Ha sabido algo Le disparo con el silenciarón Nadie ha escuchado nada Y estaba robando Igual Vámonos ¿Quién va a ir con Duffy? Vámonos Yo Tú súbetala Al eso Ya es un tapón Camión ¡Ah! Hostia Pero nada Vale, sacamos las pistolas en la mano ¿De acuerdo? No disparamos, ¿eh? A nadie De acuerdo Sacar pistola y para arriba Sacar la pistola y para arriba Vale, ¿quién no tiene pistola? Yo Vale, ¿y tú? Yo porque tengo que conducir Yo te he enviado un mensaje Pero bueno, como pasa Que no paso Que estoy a mi esposa Bajamos, ¿eh? Bajamos Bajamos ahora cuando nos diga, ¿eh? ¿Son ellos? Perfecto, compañero Vamos Vamos Vaya con el asparto Pues sí, pues sí ¡Abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo os mato! ¡Eh, eh, eh! ¡Tirad los móviles! ¡Tirad los móviles! ¡Tirad los móviles! ¡Eh, eh! Tranqui, tranqui ¡Vete bajándome los coches! ¡Vete bajándome los coches! ¡Venga! ¡Venga, macho! ¡Venga, rapirito! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo, tranquilo, tío! ¡Venga, rapirito! ¡Joder! ¡Voy, voy, coño! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Venga! ¡Dame el móvil! ¡Yo, earth, dude! ¡ es mi Fuk màuque! No quiero ni una llamada por horario ni nada, ¿eh? ¡Que no, joder, joder! ¡Toma, toma, toma, toma! valeur, vale, valeur, vale... ¡Vale, móvil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! También vemos, viejas! ¡Venga, bájame los cochecitos! Eso, yo... ...yo eso no sé ¡Eso lo...! ¡Solo...! ¡Tú, quieto! ¡Ponte aquí, ponte aquí! ¡Ponte aquí al otro lado! ¿Quién tienes primero? Tranquilice, se-o, pe skull? ¡Oye, oye, oye! Hay más vehículos No nos pase aquí, tal Baja aquí, tal Madre mía, bueno, no pasa nada ¿Hay que coger más vehículos? Sí, dos más ¿Cojo yo este? ¿Qué dices, eh, caballero? Coger, cogero No tengo espacio para sacar el siguiente No te preocupes Cuando vayáis antes de entrar al túnel, tirad para la derecha Mira, a ver si puede ahora Escucha, me toco Quiero que le pegas un curatazo ahora, ¿vale? Cuando yo te diga Y te ves aquí Y vengas a coger el último coche Va un coche negro para allá, eh Cuidado, va un coche deportivo negro para allá Ten cuidado, anda, ten cuidado ¿Cómo está conduciendo esta? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pegar un curatazo a este Pegar un curatazo Pegar un curatazo, va a ser Ahí están todos Vale Pegale, pegale, pegale Me vas a tomar al daño, por favor No me ha ganado, hombre Que tengo familia y hijos Ah, vámonos, corre Bueno, que se apañe ¡Vamos! Vale, tened cuidado Supuestamente no tienen shit Dime, Kay Tenemos los coches Vamos a la ubicación Nos falta 700 metros Perfecto Un buen trabajo ¿Cómo andamos, compas? Ah, vale, va a tapar Igualmente no va a recordar nada listo estamos por bandera para ver si tenemos un nuevo integrante ya estamos aquí en el camino pues ya tiene los carros en ningún momento se quita la más cruz tiene algo para taparse de compa tengo la barbita solo hasta bueno no creo que le reconozcan así de todas formas perfecto buen trabajo aquí tiene señor que está raro un nuevo producto para ustedes creo perfecto pues parece que es cristal de verdad esto es en serio si el piloto ese me salió barato corre macho ya te digo vengan aquí compas buenas noches buen trabajo y esta gente vestida blanco qué te importa los duendes de papá no pues a lo mejor sí que me importa pues ya tiene la blanca navidad bueno gringos como fue el carro el robo de carros viendo fácil pues el pinche domingo vamos a hacer una cara bastante grandota con estos carros vamos a hacer toda la pinche vuelta a la isla de frontera a frontera de esquina a esquina seguramente mucha tumba no siga pero vamos a hacer el pinche lío y saber por qué porque vamos a hacer muchos corredores con muchos carros listo están preparados para el domingo no no voy a informarle más pero quiero los dos disponibles el domingo a partir de las 11 y media que les parece que está claro quién va a ganar uno de los dos equipos será el que será el ganador quédate con mi cara porque la vas a ver te voy a hacer la cara que te mire todo el rato tiene pinta pero vamos que los copitos de nieve de no se van a quitar el condón que llevan en la cabeza yo diría para que veáis las otras caras cuando pasamos por la derecha es gente que tiene un poquito de miedo no tenemos miedo pero no queremos perder integrantes y aparte sabemos que te crees que porque te vean la cara te van a matar no para nada pero escúcheme a nosotros no han dado órdenes de tapar a la cara y la tapamos si nos dicen que nos la destapamos nos la destapamos pero qué pasa que tú tienes que hacer caso a todo el mundo no te puedes tomar la decisión por ti mismo hago caso a quien tengo que hacerle tiene razón cada uno donde están los pinches votos estupendo a mí me sigo bien la casa pues dejado de pendejadas que el domingo es donde estén es que demostrar quién es el machine quién es el más rápido el más rápido y el más furioso se pareció poco esto es imaginados cómo va a ser eso va a ser una pinche locura hoy listo recordar serán los mismos carros de acuerdo que haremos un par de modificaciones para que cobran más y más chingo listo pues el domingo quiero tres conductores me bajo permiso para meterle un tapón azul que está ahí atrás no solamente nos querían provocar nosotros no podemos estar en publicaciones además que ahora sí ahora sí que tengo la información que necesito o sea qué 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 Gracias por ver el video.